La Teniente Coronel Yunersi Hernández Aprea en el Parque Martí y la Mayor Mildrey Santos Leal en el Consejo Popular Reina vivieron intensamente los acontecimientos del 11 de julio en la ciudad de Cienfuegos. El jefe del municipio de Cienfuegos nos dijo, tenemos que ir para Reina y nos fuimos un grupo pequeño de oficiales de menores junto con otros compañeros, éramos un total de seis compañeros y bueno, llegamos directamente allí al Consejo Popular de Reina donde ya la manifestación estaba. Le dije al jefe, ¿qué hacemos? Me dijo, hablar, le dije, tenemos que intentar persuadir y bueno, él intentó persuadir, llamar a que se hicieran silencio y no pudo en un momento y yo le dije, espérate, vamos y entonces le dije, déjame a mí y comenzamos con las manos para que esas personas se callaran y empezaran a hacer silencio hasta que lo logramos. Cuando se callaron, pregunté quién era el líder de aquella manifestación, me dirigí hacia un ciudadano que tenía una bandera americana sobre sus hombros y no respondió. Les volví a decir quién es el jefe del grupo de ustedes y se quedaron en silencio. No se trata de una manifestación pacífica, quien sale a las calles a vociferar que nuestro presidente es un asesino, no es una manifestación pacífica quien sale a las calles portando una bandera americana de un país o de un gobierno que durante más de 60 años nos ha tenido con un bloqueo. Le tratamos de transmitir que este no era el espacio, que no podían hablar de una manifestación pacífica porque más allá de una manifestación pacífica había una exacerbación de los ánimos, había una oleada muy bien planeada, muy bien instrumentada, muy bien orquestada desde afuera para que los ánimos de esos jóvenes sobre todo estuvieran traumados. Ejemplos de mujeres y madres cubanas, estas oficiales del Ministerio del Interior, se erigen como defensoras de la familia, de los valores y la influencia que desde allí deben gestarse para alcanzar una Cuba mejor. Yo fui caminando por las calles a dirigirme fundamentalmente a las mujeres, hice un llamado a las mujeres de ese Consejo Popular y les decía, mujeres, ustedes que son madres, que son hermanas, tienen que llevarse a sus hijos, a sus esposos, a sus vecinos para las casas. Esto no puede ocurrir, no podemos permitir que esto ocurra en nuestro país. No puede ser posible que ese acto del 11 de julio haya separado familias, no puede ser posible que un hijo desde allá le diga al padre que deja de ser su padre, que deja de ser su padre porque simplemente piensa diferente a él. A ver cómo podemos ayudarnos al sistema socialista, cómo podemos ayudar al ser humano, a ese que hoy está necesitando un plato de comida, a ese que hoy está en un centro de aislamiento y tú, vecino que estás en la calle, le puedes llevar su atención. Y esos valores son los que tenemos que llevarle a nuestros hijos. Sobresalientes por su baja estatura y fortaleza de carácter, ambas se crecieron en circunstancias nunca antes vividas. Como reconocimiento, nuevas medallas ya se sumaron a sus distinciones. Esta significa mucho más porque aquí tuvimos la oportunidad de demostrar lo que somos capaces por defender nuestra revolución, nuestro país. Y un reconocimiento hay que hacerle, y es mi criterio, a todas esas personas de la población, a nuestro pueblo, porque el Minín tuvo un respaldo incondicional en ese pueblo que salió a las calles también, en defensa de su tranquilidad. Amantes de su ciudad y defensoras de la seguridad que la caracteriza, se enorgullecen de este sitio, donde reino el caos, debe primar la paz como una de las riquezas más esenciales y duraderas. Marian Cabrera Ruiz, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias. Gracias.